Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una y otra información generada esta semana acerca del abatimiento de Galdino Mellado Cruz, alias El Mellado o el Z9. Pues le cuento que su muerte ya fue confirmada por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido. Aquí le tenemos la información. El gobierno federal confirmó la muerte e identidad de Galdino Mellado Cruz, alias El Mellado o el Z9, señalado como el segundo hombre al mando de los Zetas, del que fue uno de sus fundadores como exintegrante del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Monte Alejandro Rubido García, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, detalló que Mellado Cruz fue abatido el pasado viernes 9 de mayo durante un enfrentamiento con fuerzas federales en la colonia Las Fuentes de Reynosa, Tamaulipas. Fuerzas federales neutralizaron a Galdino Mellado Cruz, quien era considerado como el segundo al mando de un grupo delictivo que opera en esa zona fronteriza y a la vez fue miembro fundador de otro grupo delincuencial en la zona. Derivado de labores de inteligencia realizadas de manera conjunta por parte de grupos especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal, se logró la ubicación de Mellado Cruz en un domicilio en la colonia Las Fuentes, en el municipio de Reynosa. El personal federal recibió apoyo de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y un helicóptero de la Sedena para resistir un segundo ataque en el que se usaron, entre otras, armas calibre .50 y granadas. Tras el enfrentamiento, con el apoyo del Ministerio Público de la Federación, se ingresó al domicilio en donde se localizó el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino abatida durante la resfriega. Urbido García confirmó que durante el enfrentamiento perdió la vida un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional y, al día siguiente, hubo otras detenciones. El sábado 10 de mayo se logró la detención de Ricardo Flores López o Pedro Luis Hernández Campos, originario de Piedras Negras, Coahuila, e identificado como el segundo de a bordo de Galdino Mellado Cruz y, a la vez, jefe regional en la plaza del municipio de Miguel Alemán. También fueron detenidos Alberto Pérez Mellado, de 34 años, Silvestre Málaga Montiel, de 33, y Juliana Yanet Rodríguez Carvajal. El director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Herón de Lucio, informó que para realizar la identificación de Mellado Cruz se realizaron estudios de antropometría forense en el que se analizó la fotografía de su cartilla del Servicio Militar Nacional. También se compararon las huellas dactilares de los 10 dedos del cadáver junto con las del Sistema Nacional de Seguridad y, por último, se tomaron muestras de ADN, las que se reservaron para comparaciones posteriores. Los detenidos quedaron a disposición de la PGR, informó David Vicenteño.